Recuerdo de mis ancestros Se reviven hoy en día Pero en mi cuerpo lo sabía desde antes He cabinado estos terrenos Y observado estos paisajes Cezadillas aterrantes Pensamientos ignorantes Ver un mágico poeta cuando suena en tu parnate Agradezco a mis ancestros Por guiar mis pasos por el camino correcto Laberintos ocultados que a mi jamás mostraron Se repiten en mis sueños como algo programado Jamás lo cuestionado Sangre firme en el presente Se heredan y reflejan a mis antepasados Recuerdo hacia el futuro Como un momento fuera de mi cuerpo Que me ha elevado y me ha aterrizado Reviviendo el ayer El antes y el después Aplico mis criterios como un verdadero juez Un nuevo amanecer Del comienzo renacer Soluciones de este mundo Que logro comprender Y hacerte entender Que el camino no es en vano Recorrido con mis pies Sabiduría en la mente Agradezco a mis ancestros Yeah Ya mis chilenos acento A la tierra y al viento A la selva de cemento Corazón y sentimiento Recuerdo de mis ancestros Se reviven hoy en día Pero en mi cuerpo lo sabía Desde antes He caminado con terreno Y observado estos paisajes Besadillas aterrantes Pensamientos ignorantes Pero un mágico poeta Cuando suelo en tu parnate Agradezco a mis ancestros Por guiar mis pasos Por el camino correcto En cada caminar En cada despertar Se respiran nuevos pasos Que he logrado enfrentar El pasado y los demás Presentes siempre están Y una fuerza que me ayuda a continuar Son energías que me permiten elevar Sentir y apreciar Lo bello del lugar Sentimiento ancestral Que recorre mis sentidos Y despierta mis latidos Abrazo lo que amo Y agradezco lo que vivo Todo tiene un motivo La vida y la muerte De la mano van presente Mis ancestros no están ausentes En mis sueños lo he vivido Ya a mi lado han compartido Y ahí me han protegido Sabiduría a mi vida han traído En mágicos momentos Que aún no olvido En mágicos momentos Que anuncian lo vivido Recuerdo de mis ancestros Que reviven hoy en día Pero en mi cuerpo Lo sabía desde antes He caminado a estos terrenos Y observado a estos paisajes Esa día es aterrante Pensamientos ignorantes Pero un mágico poeta Cuando suelo en tu parnate Agradezco a mis ancestros Por guiar mis pasos Por el camino correcto La sangre que corre por mis venas De pronto me recuerda Me eleva, me lleva Como un déjà vu Destapando el tabú Me lleva al pasado Que me ilumina Como una luz Yo sé que es verdad Parece como un sueño Pero es la realidad Una sensación de paz Me relaja Disfruto de la magia Quiero estar con mis familiares Del pasado Mi alma viaja Voy en busca de un tesoro Y encontré mis raíces Que valen más que el oro Ya sé que nunca estoy solo Mis antepasados Están en mi ser Y en mi rostro Le pido a todos Los ancestros De mi madre Por favor guíe En mi camino Que no falle Le pido a los antepasados De mi padre Que no me dejen solo Que me acompañen Recuerdo de mis ancestros